Hermanos, muy buenos días, viernes, penitencial, ayuno, oración, limosna, recuerda, el emocine, y ahí viene limosna, misericordia, ser misericordiosos con el otro, ten presente esto, el otro es don de Dios para mi vida, por eso el amor a Dios y el amor al prójimo, a quienes están a nuestro lado, vamos a pedirle este don al Señor de reconocer en el otro el don de Dios, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, das gracias al Señor porque es eterna su misericordia, todos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Hoy es el día de la misericordia. Experimentamos su amor, que se abaja a la miseria nuestra. ¡Qué amor! Así el himno nos hace entender cuál es la medida de Dios, del amor de Dios. ¿Cuál es la medida del amor de Dios, hermanos? Amar sin medida. Edificaste una torre, para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo rácimos amargos, y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida. Un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas, y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, es de mi cuerpo de arcilla. Esta sangre, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida. Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio, rompe tu silencio, y grita. Amén. Que mi lagar enrojezca, cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce, con el vino de tu viña. Amén. Y el Padre Eterno siempre está esperando que tú y yo demos uvas dulces. En esta huerta florida, que no seamos racimos, amargos. Y esto viene por la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, escuchada. Que permitimos que crezca nuestra fe. Es lo que estamos haciendo hoy, recogiendo aceite. Para que cuando venga el Señor, nos encuentre con las lámparas encendidas. Así humildemente, con el Salmo 50, reconocemos en esta semana, que en muchos momentos nos hemos equivocado. Y queremos que Él reciba hoy nuestro corazón contrito y humillado como holocaustos de toros. O sea, como el más grande sacrificio. Un corazón quebrantado y humillado. El Señor jamás lo desprecia. Que podamos tener tú y yo hoy este corazón. Digámosle así, aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos, Señor, sobre tu altar. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Señor, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Hermanos, con el testimonio que demos hoy, muchos que todavía no conocen al Señor lo llegarán a conocer. Con el cántico de Isaías, en el capítulo 45, versículo 15, rezamos para que los pueblos todos se conviertan al Señor. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra. La fabricó y la afianzó. No la creó vacía. Sino que la formó habitable. Yo soy el Señor. Y no hay otro. No te hablé a escondidas. En un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob. Buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia. Y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia. Una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. De la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 29. No salga de su boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquen más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fueron marcados para el día de la redención. Destierren de entre ustedes todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sean, por el contrario, bondadosos, compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, como también Dios los ha perdonado en Cristo. Aquí está todo el programa para esta jornada y para cada día de nuestra vida. Que seamos capaces de reconocer en el otro, que es don de Dios para mi vida, el bien que el amor de Dios ha colocado. Dios colocó bien en el otro que está a nuestro lado, el que está al frente en tu oficina. La familia que está ahí en torno a ti, el compañero de estudio, la compañera, el otro es don de Dios para mi vida. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, hermano, hermana, aquí en la cruz ha brillado la misericordia de Dios. Aquí brilla su amor. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Así lo has llamado ahora. Jesús, ven a mis pensamientos. Jesús, ven, ven a mis ojos. Mira a través de mí hoy. Ven a mi boca. Habla a través de mí hoy. Ven a mi corazón y rígame con tu sangre. Cúbreme con tus llagas. Actúa a través de mí, de mis manos. Camina conmigo. Ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayuda a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en la recuperación, en su salud. a nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis, a nosotros sacerdotes. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Que podamos anunciarte para que todos te conozcan y te amen. Dar la vida por nuestras ovejas con olor a oveja. Nuestros religiosos y religiosas, nuestros diáconos, todos nuestros laicos, haciendo visible en la manera de amar y de servir tu amor y tu santo servicio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Presenta al Señor la súplica que tienes en tu corazón. Vamos a rezar por ti. Recemos los unos por los otros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios misericordioso, Padre, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Miro la cruz, miro a Jesús, miro la cruz, y allí muero yo.